Hola amigos, soy Miguel Ángel y estáis en el canal El Manitas al Teclado. En el vídeo de hoy aprenderemos, por un lado, a guardar en nuestro PC páginas web que visitamos, pero a veces si nos quedamos sin internet, vamos a tenerlas guardadas aquí en nuestro ordenador. Por ejemplo, si estamos haciendo un estudio o un trabajo sobre alguna materia en especial, escogeremos aquellas páginas web que tienen relación con el tema. Y además, una vez que las tenemos ya bien guardadas en nuestro ordenador, podemos hacer capturas de pantalla recortando aquellas zonas que nos interesan especialmente. Vamos a hacer una prueba. Por ejemplo, voy a mi navegador, voy a coger un artículo de Wikipedia sobre la moda. Una vez que se ha abierto la página web, apuntando a cualquier zona de esta página, por ejemplo, yo haría clic derecho del ratón, clic. Me iría aquí, guardar como, clic izquierdo. Y me pide un nombre y voy a buscar la carpeta, esta que tengo aquí preparada, la abro y le voy a poner un nombre. Página sobre la moda. En tipo de archivo, me da a escoger tres opciones. La página web, solo HTML. Es decir, que si yo guardo esto y no tengo conexión a Internet, solamente veré de la página esta el texto. Luego, una página web completa, que por un lado me enseña solamente la página sin las imágenes, y por otro lado, una carpeta separada de la página que he grabado. Pero si yo digo que quiero que se me guarde en la página web en un único archivo, me va a guardar en un único archivo fotos y texto, que es lo que yo precisamente quiero. Le digo página web, un único archivo. Clic. Y le digo guardar. Cierro el navegador. Y aquí ya se me ha creado un archivo HTML de la página de moda que he guardado. Ahora supongamos que nos hemos quedado sin Internet. Lo voy a cortar. Me desconecto de Internet. Y voy a abrir la página web que he guardado. Doble clic en ella. Y aquí me aparece, sin conexión a Internet, la página completa, incluso con las imágenes. Ahora, supongamos que yo quiero hacer un recorte de este artículo para tener una ficha de investigación. Pues muy fácil. Apuntando en cualquier zona, por ejemplo aquí, botón derecho del ratón. Clic. Y aquí me aparece una opción que es captura web. Pico aquí. Clic izquierdo del ratón. Y me da a escoger un área de captura rectangular o capturar la página completa. Me interesa picar aquí. Capturar parte de la página. Clic. Veis que aparece una especie de crucecita. Entonces, me posiciono arriba a la izquierda del texto, donde dice Historia de la moda. Clic. Clic izquierdo sostenido sin soltar. Incluyo también esa imagen. Y sin soltar, selecciono esta área. Una vez que he seleccionado la parte de la pantalla que me interesa, suelto. Al soltar, me da la opción de copiar. Digo aquí, copiar. Clic izquierdo del ratón. Copiado. Muy bien. Ahora, dentro de esta carpeta de trabajo, clic derecho del ratón. Nuevo. Voy a crear un documento de Microsoft Word. Podría ser también en un Paint o cualquier otro documento que permita pegar imágenes. Entonces, creo mi documento Word. Lo abro. Aquí donde parpadea ese cursor. Me posiciono ahí. Clic derecho del ratón. Opciones de pegado. Paso el puntero por encima de las opciones de pegado. Me aparece una vista previa. Me gusta como queda. La selecciono. Clic. Y he capturado esa zona de la página web que me interesa. Y hasta el próximo vídeo, donde seguimos disfrutando y aprendiendo.